Bueno, no es que me vaya tan bien con esta... Claro, no, yo lamentamos mucho tener que hablar contigo en estas circunstancias, mi querido Oscar, y nada, solamente saber qué novedades tenemos. Y bueno, hoy se hizo un esfuerzo muy grande, primero en ubicar la camioneta, que gracias a un vecino de nombre Mary, milagrosamente pudo encontrar las camionetas, porque realmente, Enrique, yo estuve en el lugar y ya me dijeron, ahí está la camioneta, y yo no lograba ubicar bien el señor con un chino que, admirable, un chino admirable, y ya pude encontrar la camioneta, que trabajó muchísimo para poder traer del lugar, porque cayó en un pozo, dentro de las ollas ya había un pozo, y bueno, finalmente se rescató, pero muchos gastros de nuestros sargentos, de nuestros suboficiales. Sí, Oscar, dos cositas más, no te vamos a robar mucho tiempo, y muchas gracias de vuelta por atendernos. Me preguntaba yo esta tarde, y quiero preguntarte un poco ahora, ¿ellos tenían entrenamiento para nadar o, digamos, entrenamiento de marina, por decirlo de alguna forma, o no? No, ellos son suboficiales del ejército, no son de la armada, por supuesto que todos, todos los suboficiales y los oficiales, necesariamente tienen que aprobar un examen de natación, O sea, no es que podemos decir que ellos no sabían nadar, porque la eventualidad que estuvimos hablando hoy con los bomberos y compañía, es que eventualmente pudieron salir de la camioneta, supuestamente para poder justamente nadar, ¿verdad? Pero bueno... No, no, yo no creo que por la violencia del arrastre que tuvo el vehículo, evidentemente que ellos no estaban en condiciones de salida a nadar, el vehículo está totalmente destrozado. Sí, vimos las imágenes. El impacto fue violento. Fue muy violento. No es mejor nada... Es decir, la presunción que ustedes están haciendo, Oscar, es que ellos ya en realidad fueron desprendidos del vehículo, ya han estado de shock, digamos, porque la verdad que está muy destrozado el auto. Sí, yo creo, y te puntualizo esto, Enrique, creo que fueron despedidos y tuvieron muy pocas chances, pero mientras no se concrete el, digamos, que el encontrar el cuerpo, nosotros no podemos perder la esperanza, no podemos de ninguna manera adelantar ningún criterio, ¿verdad? Pero mañana, yo ya coordiné con los comandantes, mañana temprano, todos nuestros efectivos van a estar alineados, ordenadamente, buscando en todo el trayecto del cauce, buscando a nuestros camaradas, porque, miren, Enrique, nosotros hicimos un gran esfuerzo, limpiamos todos los cauces contra el Comando de Ingeniería, en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Asunción, y bueno, son nuestros efectivos los que sufren de esta tragedia. Sí, sí, lamentable. Oscar, la última, la última y te dejamos muy amable por tu tiempo. Esto que te iba a preguntar, Oscar, obviamente forma parte de una pregunta de tipo policial, ¿verdad? Y si querés contestar, general, y si no, no te preocupes. Tengo entendido que estos dos muchachos iban a buscar a un oficial superior para hacer un traslado oficial. Sí, señor. La pregunta es, ¿la orden Pico es tan inflexible como para que ellos hayan decidido arriesgar su vida por cumplirla? No, no, de ninguna manera. Yo hablé esta... La verdad que en todo el día estuve en contacto yo con el general Moreno, que es el comandante del ejército. Yo le conozco a él. Que es que en absoluto él va a dar una orden de vengan a buscarme en cualquier circunstancia. No, no, no. Esto fue realmente un lamentable accidente. No, claro. O sea, podemos colegir que la temeridad, por decirlo de alguna manera, fue una acción personal de ellos. Sí, claro. Ellos, por supuesto, todos los militares queremos cumplir nuestra misión. Ellos tenían la misión de ir a traerle a su comandante para una reunión, en este caso para la reunión con el comandante en jefe. Sí, sí, sí. Pero es una rutina. Es una rutina. Correctísimo. Porque nosotros siempre queremos cumplir las órdenes. Pero de ninguna manera ellos tenían la mentalidad de que sí o sí tenían que traerle no. Es que ubicándonos en el espacio y en el tiempo, era de madrugada, llovía, entonces el chofer seguramente que no evaluó, evidentemente que no evaluó, ¿verdad? El volumen del agua con el que se estaba enfrentando y después de fue tarde, ¿verdad? Gracias. Gracias.